Me voy a ir a la casa de la abuela, así que si cambias de opinión acerca de mí, ya sabes dónde encontrarla. ¡Eso hipócrita! ¡Mucho cuidadito con lo que haces, Edmy! ¡No voy a hacer que salgas lastimada! ¡Te dimos amor, Gloria! ¡Comprensión! ¡Tuviste un ojalá en nuestro lado y así es como nos paga de venir!